Abucheos para Mbappé en su antigua casa, Bradley Barcola, tremendo crack al nivel de Jamal, de Nico Williams o mejor, terrible mensaje de la UEFA al PSG por el asunto del fair play financiero, señores tenemos una gran gran sorpresa, hemos conseguido un gran fichaje para este canal y señor Maldini de Mundo Maldini ya no consienta tanto a Mbappé, comenzamos. Hola que tal máster del fútbol, fandom del PSG, empezamos con este tema muy espinoso de el regreso de Mbappé al parque de los príncipes, para quien esté muy fuera de contexto no se asuste, no regresó al PSG, va con la selección de Francia, porque claro si sale del PSG no quiere decir que ya no lo van a convocar a la selección de Francia, sería un total despropósito, una locura. Bien, como iniciaba esta historia del regreso, salía esta nota que dice la comisión jurídica estudiará en la semana la disputa entre Kylian Mbappé y el PSG, el jugador exige 55 millones de euros, posteriormente se citará a ambas partes Mbappé-PSG para que explican y defiendan su posición. Le equip, recordarán que hace un año, bueno poquito más de un año, Mbappé y el PSG llegaron a un acuerdo de que Mbappé retribuiría a una cantidad alrededor de 185 millones de euros, si es que saldría al Real Madrid, que terminó sucediendo, y ya está. Al parecer esto no se ha cumplido por completo y están en este estira y afloja. Mucha gente pensábamos que iba a extender de manera simbólica con el PSG para que el Real Madrid pagara una transferencia, otros decían que iba a renunciar a bonos, salarios, retribuciones, patatí, patatá, y bueno, llevaban razón los de esta corriente que les acaba de mencionar, pero al parecer esta renuncia a retribuciones, bonos, salarios, patatí, patatá, bueno, no ha llegado a los 180 millones de euros que al parecer, y la información indica que prometió a Mbappé al PSG. Estaremos informando el desenlace de esta historia. Por otro lado, y dentro de esta misma atmósfera de previo al gran regreso de Kiki, declara, claro que declaró, y fue entre políticamente correcto y un poco agrio en sus comentarios, dijo lo siguiente, es especial, pasé muchos años aquí, tengo muchos recuerdos, ahora bien, ¿qué recepción? No espero mucho, no me importa, como con un poquito de resentimiento quizá, creo yo. Bien, llega el día del partido y gritan su nombre y sale en la pantalla del Parque de los Príncipes. Hay muchos medios que dicen que fue un 50-50, 50% Vitores, 50% Abucheos. Si a mí me preguntan, Mbappé regresa al Parque de los Príncipes como se fue. Sí, entre Abucheos y Vitores, pero creo que tantito tuvieron más los Abucheos, un 55% de Abucheos y un 45% de Vitores. Si me preguntan, inicia el partido. Y el gran Bradley Barcola anota el gol más rápido de la selección francesa, el gol número 10 más rápido de toda la historia a nivel internacional. 13 segundos le tomó a Barcola, esta anotación muy, muy a su estilo. Hasta ahí la alegría para Francia, después de la mano de Sandro Tonali, este jugador muy criticado de el Newcastle, pues bueno, le da la vuelta al partido y termina con un contundente 3-1. Se encienden las alarmas para Didier de Champs. Yo creo que este resultado sí tambalea bastantito a De Champs al frente de la selección francesa. Ya salió el análisis de Mundo Maldini de este juego y por supuesto que habla sobre Mbappé. Y dice que intentó por todos lados Mbappé, que con quien más se sentía peligro era con Mbappé del lado del ataque de la selección de Francia. Aquí somos más duros y le decimos a Mundo Maldini que no consienta a Mbappé. Fue terrible el juego de Mbappé, intrascendente diría yo. Y no solo eso, aquí agregamos que ya hay una tendencia a la baja en el fútbol de Kylian Mbappé. Quizá por su personalidad, Maldini es muy gentil con Mbappé al diluir un poco su mala actuación con esto de que, pues bueno, luchó, intentó, patatí, patatá. Por cierto, ¿recuerdan a este señor roncero su expectativa de Kylian Mbappé? ¡Kylian Mbappé! ¡Kylian Mbappé! Bueno, ya cambió esto a Mbappé, por favor, relájate, estás en el Madrid, disfruta, sonríe, que puedes ir a mejor con este equipo. Y señores, con su permiso, me toca tirar un poquito de aceite. Aquí advertíamos esto de que había posibilidad de que De Champs pusiera a Barcola en lugar de Mbappé, porque es muy evidente que Barcola está en un muchísimo mejor momento que Kylian. Y De Champs hace una especie de híbrido. Pone a Barcola en el extremo izquierdo, donde es en la posición que Mbappé se ve y se siente mejor, y a Mbappé lo pone de 9. No entiendo de estos misterios del fútbol que no he podido resolver, por qué los entrenadores siguen insistiendo en que Mbappé juegue de 9 cuando se ve verdadero. No terrible, no vamos a exagerar, pero le cuesta bastantito trabajo. No sé, yo creo que estos entrenadores como Ancelotti de Champs van a decir, bueno, si lo pongo 20 veces, a lo mejor al juego 21 ya la rompe y es el mejor 9 que el Real Madrid y la selección francesa esperaba. El asunto es que la clavamos en esto de que Barcola iba a iniciar en la posición de Mbappé. ¡Qué buenos que somos! Yo estoy asimilándolo, Pedrelol. Para mí es un palo gordo porque... Eduardo y PSG hoy lo ha vuelto a hacer y tengo que asimilarlo. Situación que en nuestro análisis de Didier de Champs no se ha de arrepentir, que al menos en esta parte del ataque le dio buenos frutos. Y quiero hacer una reflexión, y es que el mundo, el karma, le hace justicia al PSG. Se va Kylian Mbappé al Real Madrid finalmente. Algo que del principio nos cayó como una cubetada de agua fría. Pero ya pasando el tiempo, la verdad es que ahora lo vemos con buenos ojos. Estamos muy ilusionados con Barcola. Un tipo que, en mi opinión, y yo lo decía antes de la Eurocopa, que estaba al nivel... Incluso era mejor que Jamal, incluso era mejor que Nico Williams. No, el destino no me dio la oportunidad de demostrar mi dicho porque Barcola tuvo muy poquitos minutos en la Eurocopa. Caso contrario a los españoles que la rompieron. Entonces, digamos, mi punto se quedó como en stand-by, loading. Pero bueno, ahora que está teniendo minutos Barcola con el PSG y la selección francesa, la gente ya lo está empezando a ver. De hecho, en un juego del PSG que fue transmitido por YouTube, me tocó verlo por ese medio, en el chat había gente que ya estaba pidiendo a Barcola para el Real Madrid. Y habrá quien diga y se la compraría, de que Williams y Jamal están por encima de Barcola. Yo les podría decir, vale, está al nivel, pero ok, se las compro que esté por debajo Barcola. Pero tampoco es una gran diferencia. Y un jugador como Barcola, que tiene una muy pequeña diferencia entre Williams y Jamal, es lo suficientemente poderoso como para darle a su equipo una Copa de Europa. Entonces es muy, muy, muy importante. Entonces, claro que estamos ilusionados con esto. Tenemos muchas expectativas. Y bueno, los que ahora están con Mbappé o Mbappé está con ellos, pues ya tienen nuestras viejas preocupaciones de que cómo la acomodamos, no está rindiendo. Y miren, me encontré esto. La presión ya está de ese lado, mientras Barcola no tiene presión y son puros halagos, son puras flores para Bradley y Barcola. La verdad es que nosotros del lado del PSG nos sentimos bastante aliviados, ilusionados y verdaderamente estamos muy, muy, muy contentos. Y aparte de verdad que estamos muy, muy aliviados, ya que pues ya no nos estamos a la expectativa de que, ay, a ver qué va a declarar la mamá. Ay, a ver qué berrinche va a hacer Mbappé cuando se vaya con la selección de Francia. Ay, la parte de los ultras que se pasan de fans de Mbappé, en nuestra opinión, a quién van a acosar, a quién van a golpetear, en nuestra opinión. Vaya, ya nos acudimos al entorno de Mbappé, que es bastante pesado. Entonces, pues bien, por el PSG, insisto, no le deseamos el mal a Mbappé, que le vaya como le tenga que ir, que coseche lo que siembre con su talento, con su esfuerzo y sobre todo y ante todo con su actitud. En otras informaciones, pues hay jugadores del PSG nominados al Balón de Oro. Pero bueno, Vitinha está nominado al Balón de Oro. Yo soy muy honesto, está muy lejos de ganarlo porque sabemos cómo funcionan este tipo de premios. Pero bueno, Donnarumma está nominado al Yashin. Al Trofé Copa, dirían los franceses. Para el Balón de Oro femenino, María Antonieta Toto y Grace Yoro. Son dos muy buenas futbolistas para los que no siguen al PSG femenino. Que yo, en lo personal, sí sigo bastante de cerca al PSG femenino. Para quien lleva ya recorrido conmigo y este canal, saben que no me gusta este Balón de Oro. Tiene una estructura, una dinámica donde, creo yo, busca más ganar dineros que realmente reconocer al mejor jugador del año. Para esto le tengo más fe al premio que entrega la FIFA porque ahí votan jugadores y entrenadores del lado del Balón de Oro. Lo organiza el equipo y votan periodistas. Vaya, no me gusta. Pero ya en este canal vamos a integrar a alguien que quizá sí le guste hablar del Balón de Oro. Fandom del PSG Masters del Fútbol. Estoy muy contento, de verdad estoy muy contento de presentarles a nuestro nuevo fichaje del canal. Mariana nos va a ayudar con contenido, sobre todo de noticias. Y nos tardamos, pero queríamos a la mejor persona que pudiéramos elegir. Y bueno, dinos algo. Pues yo estoy muy emocionada de formar parte de este canal. Y espero que les guste mucho todo lo que van a ver. Van a ver que nos van a salir mejores los videos que de la finta. Saludos. Muy emocionados. De verdad, Mariana es una crack. Me convenció de inmediato y creo que nos va a ayudar mucho. Creo que le inyectará lo que le hace falta a este canal. Y es otra opinión, frescura y otro tipo de contenido para que esto sea más armonioso y sea más variado. En la sección de ella, si quieren hablar del Balón de Oro, hablen del Balón de Oro. Bueno, díganle, si quieren hacer ídolo a Kimpembe, pueden hacer ídolo a Kimpembe. Díganle, Mariana, queremos que tu sección trate de Kimpembe. Y bueno, ella sabrá. Y para los que me preguntan por qué no fichaste a Careli Ruiz, bueno, anda circulando por ahí un video en internet y quizá en la televisión donde dice Careli que ella se vende por un millón de pesos. Aquí pensamos, pues no, no tenemos un millón de pesos para que venga a dar una sección de noticias. Ya está, se sale del presupuesto dicho por la misma Careli Ruiz, pero Mariana es una crack. En otras noticias, Danilo Pereira al Al Itijat. Sobre esto solo voy a decir una cosa. Oficial, el PSG está en orden respecto al fair play financiero. Anuncia la UEFA. No sanciones, terribles noticias para... Todos los que quieren siempre mal al PSG. Que tienen la esperanza de que la UEFA sancione duramente en este asunto. Entonces son malas noticias para ellos. Buenas para los bien querientes del PSG. Desiree Due recibe golpe con Francia Sub-21. Declara a Due que no es demasiado grave, pero bueno, habrá que esperar. Que dice el departamento médico y performance del equipo de la capital de Francia. Y Vitinha también sale tocado de su juego con su selección. Y también habrá que esperar. Que dice el departamento médico y performance de Vitinha. Yo la verdad sí estoy muy preocupado. Vitinha por lo pronto se pierde el segundo juego con su selección en este parón FIFA. De verdad no me gusta el parón FIFA. Solo sirve para... Lo he dicho muchas veces. Para que nos regresen lesionados a nuestros jugadores. Ya pasó con Barcola. Ahorita que está muy de moda. Y ya pasó con Marco Presencio cuando estaba en un gran, gran momento con el PSG. Suscríbanse. Háganse miembros. Redes sociales. Tenemos finalmente cuenta de TikTok. Les dejo el enlace en cajita de comentarios. Los queremos mucho de verdad. Dale para ahí. Me piro vampiro.